Bien, hola a todos allá en España, estamos acá con Pere y con la Julieta, en el Cerro San Cristóbal, en el centro de la ciudad de Santiago, tomándonos un mote con huesillo, que ahí ya lo van a ver, comprando algunos recuerdos. Y bueno, me gustaría mandarles saludos a todos los amigos por allá, que aunque no los he visto en persona, como que nos hemos conocido durante el año. Un beso a Richard, a Eliseo y a Dan, que son los que más ubicó, que los que más recuerdo, que los compartimos en Facebook y me comentan en el blog. Y bueno, ha sido un gusto estar acá con Pere, así que espero algún día volver a estar allá en España para verlos también. Yo llevo como seis años trabajando en entrenamiento canino, enseñando técnicas de entrenamiento con clicker y educación de perros, modificación de conducta, cosas así. Soy, junto con mi socio, con quien trabajo, somos como, tratamos de difundir el entrenamiento positivo, tanto en charlas, como en cursos grupales y cursos a domicilio. Y hemos sido más o menos, seguramente, algunos de los primeros que hemos empezado a difundir la técnica del clicker y el chile. Y ahora último hemos estado trabajando en publicidad con perros. La Julieta ya tiene como diez comerciales. La Julieta ya tiene, va a cumplir cuatro añitos y es mi primer border corte, así que estamos trabajando un poco de agility y hemos trabajado algo de frisbee, trucos y obediencia. Y de verdad que ha sido una súper experiencia trabajar con ella. Me ha permitido aprender harto, mucho. Y hemos tomado varios cursos ya de agility, obediencia. Bueno, y esperamos que con el seminario, ya que viene de Pere, aprendamos mucho más todavía. Yo soy diseñadora de la gráfica. Trabajé un buen tiempo haciendo trabajos de publicidad y revista y empecé a interesarme en todo el mundo del perro sin que yo antes hubiera tenido perro en mi vida. Y empecé a meterme en este mundo y me empecé a fascinar con todo lo que se podía hacer, con todo lo que se podía aprender. Empecé con el curso de Bocaland, de perros de asistencia. Y tomamos algunos seminarios también ahí de agility y de psicología canina y esas cosas. Y después me puse a practicar acá. Empezar a tomar algunos clientes y empezar a ganar práctica, experiencias. Y luego ya me puse un poco loca viajando por ahí, buscando cursos. Me fui a Estados Unidos, al Clicker Expo. Conocí a Karen Prior y todo el grupo ahí que da las conferencias. Buenísima, una súper experiencia. Y luego, en el 2007 tuve la ocasión de ir a España, al seminario de Mary Ray, que curiosamente vi mucha gente que no conocía y que ahora he podido conocer a través de internet. Y que con ellos aprendí de... Bueno, conocí a Mary Ray, que quería conocerla. Había admirado su trabajo desde hace un buen tiempo. Y tomé el curso de multiespecies con Bocaland, donde pudimos entrenar diferentes animales con Clicker. Y hay muchos de los conocimientos aplicables totalmente al entrenamiento con Per. Ahora, a partir del año antes pasado, empecé a incursionar en el agility. Algo nuevo para mí y que me ha planteado muchos desafíos. Así que hemos tomado algunos seminarios acá en Chile, con Marco Mowen, con Ceciño de Brasil y ahora con Per. Va a ser el tercer seminario de agility que tomé. Y bueno, súper interesante. Recién estoy compitiendo grado 1. Llevamos casi un año, recién. Practicamos. Y ahora en mi casa ya puedo poner algunos obstáculos ahí para practicar y puedo jugar. A las Julietas les fascina. Le encanta. Ve la pista y ya quiere meterse. Le gusta mucho. Lo disfruta. Le gusta mucho saltar. Así que el frismi y el agility me viene súper bien. Me divierto mucho. Me gusta mucho. Bien. 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 Quiero, bien, v л agora. 固. Bien. Bien. A ver, en 2007, primero, bueno, a mí me encanta la fotografía, bueno, como soy diseñadora me tocó fotografía y con la Julieta encontré la modelo perfecta, así que saqué muchas fotos y en una de esas concursé, en un, participé en un concurso de fotos para con company y ganamos el primer lugar dentro de un concurso que se hace por todo el mundo a través del newsletter que envía con y ganamos 500 dólares y una caja llena de con y después me encontré con un concurso de National Geographic donde vi que mandaron una foto divertida del perro y mandé una foto de la Julieta atrapando el frisbee pero fallando y parece que bien, gustó, era un concurso para toda Latinoamérica y ganamos 4 pasajes a Estados Unidos con el pasaje de la perra incluido, hotel donde podía alojar la perra también, auto y 500 dólares para gastar y además un paseo, el pasaje era Miami y un paseo a Fort Myers que tiene una playa con, donde se pueden pasear los perros sueltos. No llevamos a la Julieta porque obviamente el viaje era demasiado largo y aprovechamos nosotros de conocer otras ciudades, así que gracias a ella he tenido mucha suerte, así que me gusta mucho combinar dos cosas que me gustan que es la fotografía y mi perro que ha sido una buena modelo y actriz, obvio porque ya a partir de los 7 meses ella comenzó a hacer comerciales de televisión y ha sido llamada en varias ocasiones porque tiene buena capacidad para trabajar en jornadas largas, hace muchos trucos, es muy obediente y les ha gustado mucho a los productores para los comerciales, ya lleva más de 10 creo, ya perdí la cuenta. Bien, nos despedimos desde acá de Santiago de Chile, estamos al fin del mundo aquí con Pérez, lo estamos pasando super bien, les mando un saludo a todos allá, a muchos que siguen todo su trabajo a través del Doxenjoy, especialmente todo el grupo Doxenjoy y un saludo para Richard, para Dani, para Eliseo, que comentan y veo sus videos de Ossi, que todos los chicos Ossi un saludo, un beso y que sigan comentando y compartiendo con lo que saben. Gracias. 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 Gracias.